Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos sale a subasta el Cobra 427 que era el vehículo personal de Carroll Shelby y como dice aquí el título, una oportunidad única, bueno, se trata del vehículo que acompañó durante toda su vida a Carroll Shelby quien era el fundador de la compañía especialista en automóviles deportivos Shelby que recordemos también es una subsidiaria oficial de Ford y ahora va a ser subastado en un evento bastante especial y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, podemos decir que todos los Shelby Cobra 427 fabricados hay uno que destaca por encima del resto de los otros ejemplares por la sencilla razón de que perteneció al responsable de su creación o sea Carroll Shelby, pues bien, esta unidad en cuestión, este ejemplar en cuestión es el CSX 3178 es decir, el mismo que se tiene en las imágenes junto con esta información que próximamente será subastado en un evento que va a traer la mirada de todos aquellos coleccionistas del mundo en busca de uno de los automóviles norteamericanos más especiales que se hayan producido bueno, en concreto, este vehículo permaneció al lado del mismísimo carro Shelby desde el día en que se construyó allá por el año 1966 hasta el día de su deceso en el año 2012 es decir, hace casi 10 años además es uno de los 5 ejemplares del Cobra 427 que están pintados con un color, con un tono exterior gris, charcoal grey y fue restaurado recientemente desde cero hasta sus especificaciones exactas de 1965 por los reputados especialistas de Cobra Legendary Motor Car Company bueno, si bien es cierto que esta máquina en cuestión posee una carrocería posee la carrocería y el chasis original se sometió a algunas modificaciones durante toda su vida en el año 1972, el especialista en estos modelos, Mike McCluskey restauró este automóvil y se volvió a pintar en un azul Wardsman Blue con una parte frontal dorada por otra parte, dado que Shelby quería aumentar el rendimiento se le realizaron diversos cambios en su unidad de potencia además de acoplarle una caja de transmisión de tipo automática con el propósito de obtener más potencia y ya en 2012, este Cobra terminó pintado de rojo por Shelby American que como sabemos es especialista en automóviles deportivos y también en modificar Ford Mustang y que como yo ya dije es subsidiario oficial de Ford bueno, debajo del capó de esta joya automotriz se encuentra todo un reclamo para los fans de los motores con gran cubicaje estadounidense porque se habla de un bloque tipo V8 de aspiración natural 427 tiene como centímetro cúbico 7 litros y posee carburadores dobles de 4 cuerpos de manera que es capaz de tener como potencia 431 caballos y tener como par máximo 651 NM la energía de consumir toda esa energía es una caja de transmisión de tipo manual de 4 marchas que la envía hacia el eje posterior bueno, este CSX2000 el primer Shelby Cobra que jamás construido alcanzó los 12 millones de euros en el año 1016 estableciendo un nuevo récord para esta máquina lujosa para esta máquina lujosa estadounidense que fue la más cara vendida jamás vendida en una subasta es posible que el Cobra 427 personal de su antiguo propietario Carol Shelby no establezca un récord que entre en los libros de la historia pero tampoco no será para nada asequible barato y hay que salir de las dudas en el evento que tiene previsto la empresa Mekun cuyo enlace está aquí que se va a hacer en la ciudad estadounidense de Kissimmee para el año siguiente que está concretamente entre los días 7 y 16 de enero y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!